Hola YouTube, bienvenido una vez más a mi canal y muchísimas, muchísimas gracias por estar conectado nuevamente conmigo y si no te has suscrito, te invito a suscribirte Mis amores, ¿qué tenemos planeado para el día de hoy sábado? Pues estamos invitados a una fiesta, es el cumpleaños del hijo de uno de nuestros amigos a los cuales queremos muchísimo y les mando muchos besos, besos, besos para ellos un cha, un cha, dale Dale Esa, eso, espera Hay, ¿pero estás grabando, hermano? Dale, mamados, ¿eh? Ven aquí, Ven aquí. Rú, ru, ru, ru Cha, 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 cha ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Puñín, limón! ¡Ya tienen el paso! ¡Y el paso tiene todo! ¡Azúcar! Los únicos de alfancha de azúcar ¡Limón! ¡Arriba! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Cállate! ¡Ajú! ¡Puñen! ¡Mira el reto! ¡Mira el reto! ¡Mira el reto! ¡Mira el rato! ¡Mira el rato! ¡Mira el reto! ¡Mira el reto! ¡Vamos! ¡No hay nada que decir! ¡Mira el reto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!